El susto de su vida se llevó el conductor de una camioneta, quien a unos metros de llegar a su domicilio tuvo que detenerse y solicitar la ayuda de los cuerpos de emergencia, debido a que el motor comenzó a incendiarse minutos después de la medianoche de este domingo, que se presentó el siniestro en la calle de Armillita del fraccionamiento Plaza, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger circulaba de sur a norte, metros antes de llegar a su fraccionamiento, en donde un cortocircuito provocó un incendio en el motor, que rápidamente se extendió y consumió el motor en su totalidad, dándole tiempo solo de bajar del vehículo para solicitar el apoyo. En la brevedad, llegaron elementos de bomberos y de la policía municipal, quienes acordonaron el área, limitando la circulación a un carril para evitar un incidente mayor. En tanto, elementos de bomberos comenzaron a combatir las llamas que emanaban de la camioneta logrando sofocarlas luego de un par de minutos, entrevistándose con el propietario para levantar el parte informativo de estos hechos. Finalmente, los bomberos se retiraron del lugar, dejando a cargo los elementos policíacos que tras tomar conocimiento, auxiliaron al conductor para mover los restos del vehículo y así liberar la arteria.